Bueno, vamos a aprender a ordenar con el Excel. Lo primero que vamos a hacer es copiar la hoja para no ensuciarla, ¿vale? Para tenerla como el principio. Entonces le damos a botón derecho, mover o copiar, el iconito, crear una copia y mover al final. Y nos crea una copia exacta de la página anterior. Le voy a dar a cambiar nombre y voy a poner apellidos. Porque voy a ordenar por apellidos. Y solo para ordenar tengo que ponerme aquí en apellido, le doy a datos, ordenar. ¡Ping! Esto no me gusta porque salen muchas cosas. Le voy a dar aquí. ¿Vale? De menor a mayor. Y si os fijáis, CGHJW. Menor de menor a mayor. Lo puedo hacer por lo que quiera, por nombre, al revés también. Pero ya me interesa más hacerlo a lo mejor por altura, ¿no? ¿Vale? O por peso. O por puntos, ¿quién es el mejor anotador de la NBA? De menos a más. O de más a menos. ¿Rebote, quién es el mejor reboteador? Curry o Westbrook. Asistencia. ¿Quién da más asistencia? Pues Curry. Digo, uy, asistencia, sí. Ahora al revés. Harding. ¿Vale? ¿Quién cobra más? Menos cobra Gasol, más cobra Stephen Curry. ¿Vale? Como veis, muy fácil. Solo tenéis que ir. Lo que os pido es que lo hagáis copiando y que lo vayáis ordenando por cada campo. Ahora, que queréis ordenar por más. Imaginad que metemos otro jugador. Yo qué sé. Pues... Unos famosillos... Yo... Tonson. Clyde. Que también juegan los Warriors. Como recordáis, cuando pongo los W ya me lee lo que tiene. Voy a poner... Yo qué sé. Punto 25. Rebote. 6. Asistencia es 4. Sueldo. Yo qué sé. El de 22.000. Claro. Cuando ya hay dos jugadores del mismo equipo. Si yo lo ordeno por equipo. Por ejemplo. Vamos a ponerlo bonito. Si yo lo ordeno por equipo. ¿Vale? Dato. Ordenar. Y me ponen los dos juntos al final. Pero me lo ordena por apellido. O por nombre. Bueno, pues yo quiero ordenarlo por ejemplo. Dentro del equipo. Tener que mete más puntos. Pues mire. Le doy a. Ordenar. Pero aquí. Ordeno por equipo. Y luego por... Y entonces le doy a agregar nivel. Luego por. Punto. Y ya está. De menor a mayor. De mayor a menos. Por de mayor a menos. ¿Vale? Y dentro de los Warriors me ordena. Primero Stephen Curry que mete más puntos. Y luego Clay Thompson que mete menos. Pues eso es ordenar. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.